Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien, mi nombre es Karol para todas estas personitas nuevas por acá El día de hoy vamos a estar poniendo a por llevar otra base que acaba de sacar Urban Decay Yo lo tengo que probar porque este promete que dura más de 24 horas Más de 24 horas, ustedes saben que yo por lo general no utilizo las bases por más de 24 horas Pero quiero ver si esto es verdad, porque cuando las bases prometen que duran más de 24 horas Es como que wow Así que el día de hoy vamos a estar poniendo a prueba este nuevo productito que acaba de sacar Que es el Stay Hydromaniac Tinted Glow Hydration Yo cuando lo vi yo dije, oh my god, es otra base con tinta Si ustedes vieron mi video en donde estoy poniendo a prueba productos nuevos La base o el tinte moisturizer de Laura Mercier No me gustó mucho porque lo sentí muy parchudo Pero luego fui a su página y leí que esto es una base, no una tinta Entonces dije, esto lo tenemos que probar Así que el día de hoy vamos a estar poniéndolo a prueba Vamos a ver si verdad dura como dice Pero como siempre antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir a este canal En un botoncito que está allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Y por supuesto si YouTube no les avisa que subo videos Ustedes ya saben que los subimos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Hora de la Florida Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Antes de comenzar quiero mencionarles que estos lentes de contacto que cargo el día de hoy OMG Son súper, hiper cómodos O sea, súper, súper cómodos Y esto me lo envió una hermosa seguidora a mi Pewbox Y su tienda se llama HV Beauty Boutique Abajito en la cajita de información se los voy a dejar por si están interesados Pero se los juro que están súper cómodos Y el color me encantó No se ve para nada falso Obviamente yo soy asiática, no tengo los ojos así Pero no se ve tan falso como otros lentes de contacto que he recibido Que estén súper, pero súper fácil Pero ya dicho esto, ahora sí vamos a pasar a probar esta hermosa basecita que ellos me estuvieron enviando Como pueden ver, ni siquiera lo he abierto ni nada por el estilo Déjenlo saco aquí de su empaque Urban Decay es una marca que no les voy a decir que estoy en su PR como tal Pero sí de vez en cuando me envían productos Antes cuando me agregaron a su PR Sí me enviaban como que sus paquetitos PR No sé si se recuerdan el de la cereza ¿Qué otro me mandaron? Me mandaron otras cositas pero sí más en cajitas PR Hoy en día me las mandan así, solamente una cajita normal y le ponen la etiqueta y ya Pero de todos modos yo agradezco que me lo manden o así o PR De todos modos agradezco que me envíen productos Y otra cosita, ellos no siempre me envían toda su colección Creo que hay una colección anterior a esta de unas paletas no me las enviaron No siempre me envían todo pero me agrada muchísimo que me hayan enviado esta base Porque siempre, siempre me gusta poner a prueba bases Aquí está la basecita, siempre me han gustado los empaques Como pueden ver tiene como azulito y en esta partecita tiene como pintura Tiene lo azulito porque es una base que se supone que es para hidratar tu piel Y tenemos por acá el panfleto que dice Do it for the glam Lo que quiere decir es que como que es jugosito para verte fabulosa Porque esta base nuevamente les digo es para hidratar Y es el Stay Naked Hydromagnetic Tinted Glow Hydration Ya al decir que tiene glow lo más probable es que a lo mejor no sean para las personitas de piel grasa Para las personas que no saben yo soy de piel combinada A pesar de que soy de piel combinada soy más como grasosita que tan reseco Bueno todo depende del clima, todo depende Porque sé que muchas personas me preguntan que como hice para cambiar mi piel Porque antes era grasosa Honestamente siento que no es que hice algo Normalmente puede ser la edad, normalmente puede ser el cambio de clima Puede ser muchos factores, no necesariamente que hice algo Porque tú no puedes hacer nada para cambiar tu piel ¿Me entienden? Entonces ahorita estoy combinada porque aquí en la Florida es súper hiper reseco Por eso mi piel es de piel combinada Pero sin embargo en la partecita de mi nariz siempre, siempre, siempre me va a salir grasita Entonces tenemos que poner esto a prueba a ver si también para nosotros de piel combinada nos sirve Pero lo más probable es que al decir glow no sé qué tanto funcione para personitas de piel grasa Vamos a ver qué dice por acá Dice que es una fórmula vegana Dice que te va a dar un boost de hidratación más del 30% Y que la aplicación no pudo haber sido más fácil por el tipo de frasquito o empaque que le pusieron a su base Y dice por acá que hay 12 tonalidades disponibles Cosa que no es muy alto el rango que digamos No dice más nada en el panfleto Volviendo nuevamente aquí al empaque Dice por acá que te va a dar más de 24 horas de brillo en el rostro Que te va a dar esa definición como que jugosita, saludable También dice por acá que te va a durar más de 24 horas Y que es de cobertura media Que es súper ligerito Y que te vas a ver fresca durante todo el día Por acá también dice que trae cambucha y que trae aceite de marula Y que es una fórmula vegana Eso es lo que dice en el empaque Así que ya aquí prácticamente nos dice lo que esta base promete Y vamos a ver si esto es cierto El empaque me encantó Está súper bonito Y me lo enviaron en la tonalidad 50 Que es la medium Al sacarlo de su empaque esto se ve algo así Como dice en su panfleto es un tubito de crema de manos Me gustó bastante porque es compacto, es ligerito Y al verlo así podemos ver que por supuesto no tiene el pump Nuevamente el empaque de la partecita de adentro también muy muy bonito En la partecita de atrás tenemos el número o el color de la base Que nuevamente les digo es la 50, la medium Vamos a acercar un poco la cámara para poner a prueba esta baby Ya con la cámara de cerca ahora sí vamos a pasar a colocarnos esta baby Yo ya tengo mi rostro preparado Siempre les digo acuérdense siempre siempre de preparar su piel antes de colocarse su base Como siempre de un lado lo voy a estar colocando con una brochita Y del otro lado lo vamos a estar colocando con una esponjita Así que voy a empezar de este lado con una brochita Así viene por dentro con un piquito Voy a colocar un poquito aquí en la brochita ¡Uh! El color creo que como que sí latinaron bastante bien Esta base dice que es de cobertura media Pero al sacarlo la consistencia les puedo decir que es un poquito gruesa Ahorita se lo voy a estar mostrando para que ustedes vean Cómo es la consistencia de esta base Yo por lo general siento que cuando las bases tienen una consistencia como espesita Por lo general tienden a tener muy buena cobertura Y honestamente dice que es de cobertura media Pero miren con lo que estuve colocando en mi brochita Me curió bastante, bastante bien Recordemos que este lado casi no tengo imperfecciones Entonces por lo general las bases cuando me lo coloco de este lado se ven bastante bien Y por lo general no necesito colocarme una segunda capa Con lo que estuve colocando en mi brochita Que no fue mucho Me curió bastante, bastante bien A pesar de que dice que es de cobertura media Yo lo veo de media a alta Bien bonito Y el color, oh my god Creo que latinaron perfectamente Se ve bastante, bastante bien Aunque yo aquí viéndomelo en mi pantallita Yo veo que se ve un poquito más claro que el resto de mi cuerpo Pero viéndomelo aquí en persona se ve muy muy bien A veces hay bases, por lo general cuando tienen protector solar suelen a dar flashback Pero no necesariamente tienen que tener protector solar para que den flashback Que se vea más claro en lo normal y es por las luces y toda la cosa con la que uno graba Pero sí, con una capa que coloqué de este lado se ve muy muy bien Voy a colocar un poco en la esponjita Y vamos a ver qué tal Por lo general las esponjitas siempre dan menos cobertura que con una brochita Y eso es algo que siempre les he mencionado Porque las esponjitas por más que sea siempre suelen absorber un poco del producto Entonces hay que tomar también eso en cuenta Porque definitivamente puedo notar de una vez la diferencia de este lado que con este lado Y prácticamente estoy colocando lo mismo de producto Entonces de inmediato se ve la diferencia de un lado con el otro También tomemos en cuenta que este es mi lado de imperfecciones Y cuando yo digo que tengo imperfecciones no me refiero a que sufra de acné O que tenga paños en el rostro Sino que de este lado sí tengo como pequitas Entonces más pronunciado que de este otro lado Entonces ahí pueden ver un poco como se me ve todavía el lunar Y se me ven un poquito las pequitas Entonces les puedo decir que al colocarlo con una esponjita Va a dar menos cobertura que con la brocha Y eso es algo que nuevamente les repito Es algo que siempre les he mencionado Porque miren aquí se ve una belleza súper súper lindo Entonces voy a agarrar otro poquito Y solamente voy a colocar en esta partecita Que es mi área donde tengo las pequitas Y el resto lo voy a colocar en la frente Porque no me alcanzó para colocarme mucho en la frente Y listo, ahí está Déjenme mostrarles un poco la consistencia Como les había mencionado se los quería mostrar Ahí ustedes pueden ver la consistencia de la base Es espesita, no tiene ningún tipo de movimiento Ni nada por el estilo Ni nada por el estilo Por eso es que precisamente les comentaba Que para mí la base no es tanto de cobertura media Sino de cobertura media a alta Después que nos los colocamos con la esponjita Me pude dar cuenta que es dependiendo con qué te coloques el producto Si te lo vas a colocar con la esponjita Recordemos que absorbe un poco el producto Entonces ahí sí la cobertura va a ser media Pero si te lo colocas con una brocha La cobertura va a ser media a alta Otra cosa creo, siento que ustedes pueden notar perfectamente El glow que tiene el rostro Yo les voy a decir una cosa Yo me lo veo aquí Sí veo ese brillito que tiene Pero no es extremadamente súper hiper brilloso A diferencia de la base de Wet n Wild La glow, yo les estuve haciendo también una prueba Aquí en pantalla les voy a dejar el link Esa base tú te la colocas y te ves extremadamente brillosa No sé si es porque también cuando ves la base Tiene como un poquito de destello Y hace que te veas más shiny, más brillosa de lo normal Este glow que yo me veo ahorita en estos momentos Les puedo decir que se ve un glow súper natural Súper saludable Como lo mencionan ellos en su empaque Se ve muy bonito Personalmente este tipo de glow así así No me molesta para nada Pero si es extremadamente hiper glowy Ahí sí no me gusta Entonces sí se ve muy bonito Me encantó Les puedo decir también que sí se siente súper ligerito en el rostro Y sí siento mi rostro más hidratado Les voy a mencionar No me estuve hidratando la piel Sí me estuve colocando productos de Good Molecules Pero no me estuve colocando hidratante Porque precisamente queremos ver si la base de verdad hidrata Porque hay bases que te dicen que va a hidratar Pero en realidad tú te lo colocas Y no lo sientes para nada hidratante Este personalmente sí El color nuevamente les repito Me gustó muchísimo Está divino Y viéndomelo aquí Por los momentos les puedo decir que me está gustando Como se ve la base Pero por supuesto eso no lo vamos a saber Si no lo ponemos a prueba Así que déjenme pasar a terminarme el resto del maquillaje Y ahorita regreso con ustedes Ya de regreso con el maquillaje terminado No me estuve colocando ni pestañas Ni me coloqué rimel Ni nada Así me voy a quedar Porque la última vez que puse a prueba El CC Cream de Elf Oh my God Parecía mapache Entonces dije ¿Sabes qué? Esta vez no, no, no No me voy a estar haciendo nada Porque de todos modos vamos a estar poniendo a prueba Es la base Como siempre les digo Cuando ponemos a prueba una base Jamás me pongo iluminador Porque si me llego a colocar iluminador No vamos a saber Qué es lo que le salió grasa Si es el iluminador Porque el iluminador Pareciera que uno ya estuviese brillosita O si es la base Entonces no cargo nada de iluminador Lo único que me coloqué como siempre El bronceador El rubor Y un poquito de corrector en esta zona Ni siquiera me lo coloqué en el resto del rostro Porque por lo general Cuando colocamos corrector Prácticamente tapamos lo que es la base Así que no me estuve colocando absolutamente nada de eso Pero por los momentos chicos Vamos muy muy bien Me gusta muchísimo Si estoy sellando la base Y eso es algo que siempre hago Entonces por supuesto lo estuve haciendo Por esa razón a lo mejor no lo vean brillosito Como cuando nos los estuvimos colocando Pero les puedo decir que por los momentos va bastante bien Me encantó mucho cómo se siente Y también les digo que a pesar de que me lo estuve sellando No lo siento para nada incómodo El color fue perfecto Latinaron perfecto con el tono de mi piel Así que vamos a ver chicos Vamos a ver qué pasa Vamos a ver si de verdad dura lo que dura Obviamente yo no soy una persona que duerma con mi base Ni nada por el estilo Pero lo voy a cargar lo más que podamos Si se supone que es una base que dura Más de 24 horas Se supone que si yo llego a sudar Me supongo que se debería quedar ahí Bueno digo yo no sé Porque no dice que es a prueba de sudor Otra cosa vamos a ver Si se transfiere con la ropa o no Si, si se transfiere No sé que tanto lo vea Porque por supuesto es blanco Pero si, si se transfiere Muy mínimo No tanto Pero si se transfiere Así que tomen eso en cuenta Pero si chicos Vamos a ver qué tal nos va Así que nosotros nos estamos viendo Durante el día Chicos Ha pasado Tiempito Desde que Les grabé Cuando me estuve colocando la base Y eso Ya comí todo Pero estoy aquí parada En Michael's Lo más probable es que no lo vean Porque la tienda está allá Pero quería pasar A ver Y a mostrarles Cómo se me ve La base Primero que nada Esta área de la nariz Ya no tengo mucha base Porque ya estuve comiendo Y pues usaba la servilleta Porque moqueaba De resto La base Se ve bastante Bastante bien No sé cómo Lo vean ustedes Eso sí Esto es algo que me pasa Muchísimo Pero muchísimo Con las bases Y con la mayoría De las bases No todas La mayoría Es que esta partecita Siempre esta partecita Se me ve como Una capita Se me ve como No sé Como No se ve como El resto El rostro Que se ve como Más tu piel Se ve como Si tuviese una capita No sé si es porque Esta parte del bozo Uno tiene como Muchos poritos Por lo que Pues a uno le sale Bigotito Y más cuando tú Te depilas Y eso Entonces te quedan Más los huequitos Yo me hice láser ahí No me sale Pero de todos modos Tengo los huequitos Entonces yo siento Que siempre En esta En esta partecita Siempre me pasa lo mismo Pero en sí En sí La base se ve bastante bien No me veo grasienta No me ha salido Pues grasa Ni nada por el estilo Y como les estaba comentando A pesar de que yo Me lo sellé Con polvo No se siente para nada Re seco Se siente bien cómodo Y también les puedo decir Que se siente como Fiel La verdad me gusta Está bien bien Bonita Acabo de salir De Walmart Estaba haciendo aquí Mercadito Y quiero pasar Nuevamente A mostrarles Cómo se ve La base Por supuesto Ya me he puesto Mascarilla Y eso Déjenme verme yo aquí Viéndome aquí En el espejo Les puedo decir que Esta zona Tengo como grasita No sé qué tanto Lo puedan notar Déjenme ponerme De este lado Aquí En esta zonita Tengo grasita Pero en la partecita De la nariz Todavía no tengo grasa Esta partecita Sigue igual Y lo que es La partecita De la nariz Ya veo que se me acumuló Un poco la base Creo que ustedes También lo pueden Notar ahí Se me acumuló Un poquito Pero de resto Siento que vamos Bastante Bastante bien Coméntenme ustedes Qué les va apareciendo Cómo va Esta base Acaba de llegar Peter del trabajo Y ustedes saben Que siempre me gusta Preguntarle Sobre mi base Cuando él está Obviamente Baby Cómo está mi base Y él siempre Les va a dar La opinión Esta Esa es todo ¿Tiene grasa? No, la grasa está bien Pero se ve un poco Como... ¿Gruz? Sí, caca Y tengo grasa No, la grasa está bien No brillo No grasa La color está buena Ok Ya pudieron escuchar Peter dice Que se ve grueso Pero ¿Sabes qué? Me siento que Siempre se ve grueso En esta área No, lo digo aquí Peter dice Que en esta área Se ve como Muy pesado Y es como les digo Porque aquí en los cachetes No se ve Pero siempre En esta área Para mí Se ve como Si fuese Una máscara Como si estuviese Muy pesada La base Pero él dice Que no estoy brillosa Que se ve bien El brillo que tengo Y también dijo Que el color Pues es de mi color ¿Van a ver? Así que Así vamos Ya voy al correo Con 8 Esto es algo Que siempre Siempre hago Si me siguen En mi canal de vlogs Ustedes lo saben Y les quiero mostrar Cómo va la base Va bastante Bastante bien Todavía Se ve que está Se ve que está intacto Para haber utilizado Mascarilla Y eso Y lo otro Se ve bastante Bastante bien Todavía Si ustedes me dicen Si es una base Que me gusta La verdad Es que Me gusta Pero no me encanta No me fascina Así Como la base De Heart Candy Que me gustó Bastante O la base De Huda Beauty Que también es una De mis favoritas Pero no está Del todo mal O sea Hace su trabajo Y pues ya llevamos Varias horitas Con ella Ya me quité Los lentes de contacto Me estuve cambiando Porque estuve Cenando ya Pero ya se vino La noche ¿Qué les puedo decir? Siento que se ve Bien Tengo un poquitito De brillito En esta parte Como ustedes Lo pueden notar Pero les puedo decir Que es una grasa Bien bonita Es una grasa Bien natural Una grasa Bien saludable Incluso Peter Les dijo Que se veía bien Que no me veía Exageradamente grasosa Porque a veces Él me lo dice Y me dice Oh my God Tienes demasiada grasa En el rostro Pero esta vez Este poquitito Que tengo aquí La verdad No es mucho que digamos Y como pueden ver Yo no me eché iluminador Y también tengo Aquí en la nariz Que es donde normalmente Siempre me pongo También Y como les digo Se ve bien bonito Y se ve bien natural Ese glow Y la verdad Honestamente Me gusta mucho Así es precisamente Como a mí personalmente Me gusta que Se vean Las paces Ni muy muy Glow Ni muy muy mate Normalmente En esta zona Siempre veo que se ve Como más Pesado Como dijo Peter Pero del resto Se ve bastante bien Si ustedes me preguntan Si lo volvería a utilizar La respuesta es Totalmente Lo volvería a utilizar Me gustó Por lo menos Para diario Está bastante Bastante bien La verdad Está súper cómodo Si se siente cómodo Y ustedes pueden ver Me duró bastante En el rostro No se ve como acabado No se ve como Que me hace falta En algunas partes Y eso Que estuve haciendo Me estuve poniendo Mascarilla Y eso Y la base Sigue intacta Ahí Si se la recomiendo No se la recomiendo Tanto a personas De piel grasa Por la razón De que ustedes Pueden ver Que si me salió Como un poquito De grasa Entonces siento Que a lo mejor Para las personas De piel grasa Pues no sea La mejor base Para personas De piel seca Piel combinada Como yo Pues excelente Se los recomiendo Con los ojos cerrados Así que Díganme ustedes Allá abajito Que les pareció la base Les gustó No les gustó Coméntenme La aprobarían No la aprobarían Quisiera escuchar su opinión Ocho está ladrando Porque acaba de llegar Peter del gimnasio Así que Ustedes disculpen Los ladridos Y esos gritos Pero bueno chicas Hasta aquí El video del día de hoy Si les gustó este videito No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se los olviden De seguirme a mí En mi canal de vlogs En mi canal de cocina En mi facebook En mis otras redes sociales Como instagram, tiktok Y nos vemos en el próximo video Bye Chau Chau